Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. ¡Comenzamos! ¡Bienvenido al Panda Show! ¿Cómo estás, campeón? Pandita, ¿cómo estás? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Rodrigo? Bien, bien, Pandita, aquí, mira, este, queriendo hacer una broma nuevamente. ¡Órale, paparrín! ¿A quién le vamos a hablar? Oh, pues a esta ocasión le quiero hacer una broma, mi carnala, este... No sé si me recuerdes, Pandita, no tiene mucho que hicimos una broma, pero no la pudimos terminar. ¿Quién eres tú, Platíqueme, Rodrigo? Soy el chavo que le habló a su compadre, el del sonido. A su compadre, el del sonido, que no entró algo así, ¿no? Que le desconectaban los cables. ¡Ah, ya me imagino! ¿Y hace cuánto tiempo de eso, este Rodrigo? Ya tiene como un poquito más de un mes, no mal recuerdo. No, pues quieres que me acorde de ti, aparte de una broma que ni siquiera hicimos, pues pobre, ¿eh? No, sí la hicimos, sí la hicimos, pero... Estaba Rodrigo. Pero ya no se pudo terminar, Pandita. Bueno, platícame, ¿a quién vamos a hablarle, Rodrigo, en esta noche de martes? Sí, mírate, como te vuelvo a repetir, tengo una de mis hermanas allá en la Ciudad de México. Ajá. Entonces, este, yo le dije que me iba a empezar a... Eso me lo dijo así como dos meses. Ok. Entonces yo le dije que, este, que me iba a empezar a mover en eso para ver cómo le hacíamos para que se viniera, que sí le iba a hacer el paro. Entonces, este, pues yo he estado, este, investigando de cómo hacerle para que ella pueda llegar aquí. Sí, pero, este, ya sé que cuando yo le diga a ella que, que se, que se está lista para venirse, este, debe ser que a veces siempre sale con que a la mera hora se raja. ¿Y por qué? O por una o por otra. ¿Y por qué se raja si es para que nos pide? Pues sí, ella me está insistiendo, como te digo siempre, y a la mera hora se raja, a la mera hora se ha dado algún pretexto, que no sé qué, que esto, que lo otro, pero... Ha de ser de las típicas viejas que calienta el boiler y nunca se mete a bañar. Bueno, ahí sí, no, no sabría decirte, pero sí, este, ya van como dos veces que me, que me dice esto, y cuando le digo que sí, que es nuestra, ahora sí, este, se raja. Entonces, este, pero esta vez dice que sí está, este, decidida, que por favor, que, pues que le haga el favor, ¿no?, de, de ayudarla. Ah, entonces, este, pues ya me ocurrió ahorita, este, hacerle una broma, este, no sé, en donde tú te hagas pasar por, por algún, este, por algún poñero, una persona que se dedique a esto. Estaba yo pensando en, este, en decirle que, pues, como tú eres una de las personas, pues, más confiables para hacer ese tipo de trabajos, pero, pues, que, no sé, que la vas a traer ahí con, con algún tipo de ganado, no sé. Eh, pero que ella tendría que venir adentro de una botarga, y, no sé, evitar el sonido, ¿no?, de, con algún tipo, esa broma es original, nunca la hemos hecho. Este, una vez yo he hecho una parecida, cuando, eh, ok, perfecto, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama tu prima? Ah, es mi hermana. Ah, tu hermana, ¿cómo se llama? Se llama, se llama Laura. Laura, Laura, mira, vamos a hacer lo siguiente, tú le vas a hablar ahorita, y le vas a decir, ¿sabes qué?, ya hecha, ya está hecha la machaca. Tengo en la línea telefónica, espérate, espérate, déjame decirte, ya después tú me dices, ya te entendí. Ok. Este, le vas a decir que tienes a, ¿a quién será?, a Gary, me voy a llamar Gary, ok. Este Gary va a estar en Nuevo Laredo, ¿te parece? Nuevo Laredo. Donde ahorita, tú lo vas a tener en la línea, donde le vas a decir, ¿sabes qué?, ya se armó la machaca, tienes que tomar un camión, te vas a ir a Nuevo Laredo, ya está Gary, porque hoy es martes, ¿qué te gusta? Ahora, el jueves vamos a hacer el movimiento, ¿ok?, el jueves a la noche se va a hacer la machaca, pero obviamente es una forma muy especial. Tú le vas a decir que ahorita está dificilisísimo la cruzada, tanto por la línea, tanto por la, este, ahí se me fue el avión, este, bueno, por las diferentes rutas que hay. Para cruzarle, es que está dificilísimo, pero ahorita el más efectivo, que tú lo conoces bien, que es Gary, y que cruza a través de diferentes camiones de ganado, ¿ok? Cruza ganado, entonces... Mira, sí, lo que yo quería aclarar es que desde el jueves pasado, para, este, yo estuve, yo mandé un, este, un correo electrónico, entonces me llamaron a mí el jueves. Ajá. Pero, este, se comunicaron conmigo, ya no dio tiempo de que éramos la broma, lo mismo pasó el viernes, entonces, en esos dos días, en esas, este, dos ocasiones, yo le hablé a ella y le dije que ya estaba yo investigando, que ya tenía yo el contacto, que de hecho ya iba yo a hablar con él el viernes. Pero como te digo que no se pudo hacer la broma el viernes, porque ya no dio tiempo, este, le tuve que decir que se me ha encontrado al señor que estaba muy ocupado, que anda muy ocupado porque ya anda juntando a la gente. Bueno, está bien, entonces tienes, tienes al tipo en la línea, tienes a Gary en la línea. Ajá. Sí, sí, está bien, de hecho, ahorita yo le mandé un mensaje, le dije que ya iba yo a ver al señor, le dije, no, ya está, ya, ya, este, voy a ir a ver al señor, ¿segura que te quieres venir? Y dice, sí, sí, dice, por favor, me alijan, por cualquier cosa. A ver, entonces, a ver, me la estás cambiando, porque estás así como con mucha información, bien caliente, y después por eso la cajetean. Yo te estoy diciendo que me tienes en la línea y tú acabas de decir, no, pues es que yo acá voy a ver al señor, y le dijiste que ibas a ver al señor. Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿voy a estar contigo personalmente o voy a estar al teléfono para que no alarguen? Mira, ok, yo la tenía planeada de esa forma, de ir a ver al señor, pero como tú ahora me la acabas de cambiar, que ya está en Laredo, entonces yo le voy a decir que ya contacté aquí al señor, pero que él tiene su contacto allá en Laredo, Texas. Está bien, el orden de los factores no altera el producto, o sea, que yo puedo decir que mi gente está en Laredo, y estamos juntos, no hay bronca, pero nada más ponernos de acuerdo, porque después a la mera hora me la cambié, y ya no sé ni cómo reaccionar. Ok, señores, arrancamos el Panda Show en este martes, nos vamos en directo, por supuesto, desde tu radio, marcamos las bromas en este instante. Las bromas en el Panda Show. El número que usted marcó después de la clavelada no existe. Con razón no te llamaban, porque el teléfono de Bromeo no existe. Pues así como, ¿no? Es un celular. ¿Es un celular? Es un teléfono celular, Panda. Okiroki. Ahí está. Bueno. Carnavala, ¿cómo estás? ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí, este, pues, ya vine a ver aquí al señor este que te dice... Ajá, ¿y qué te digo? Pues, este, estoy aquí hablando con él, nada más que como anda muy ocupado el señor este todo el tiempo, es que desde el jueves, este, espero que te lo contactaba y todo eso. Ajá. Este, y hasta ahorita se pudo acercar a la de encontrarlo, este, estoy aquí con él, pero no hay como que tú hables con él, como que tú te arreglas con él, porque, pues, ahora sí que, pues, de lo del dinero y eso, pues, ya yo me encargo, pero, este, pues, ahora... ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho. Órale. Ok, entonces, te digo muy, este, muy suave, pero bueno, tú sí me escuchas. Sí, yo sí te escucho. Ok, entonces, este, estoy aquí, vine a verlo, este, aquí a una casa, este, entonces le dije que yo te iba a llamar, entonces, pues, él es el efectivo ahorita, porque, pues, la neta para llegar aquí, la neta está bien cabrón, no sé si has... Escuchado, ahí, por ahí rumores de que está bien difícil, carlán, a muchos que han querido venir para acá, pues, este, siempre los han, este, azorado. Han intentado cuatro, cinco, hasta seis veces. Entonces, este, pues, yo lo que quería era buscar algo seguro para ti, algo donde, pues, pues, sea, sea seguro, salga un poco elevado el precio, pero lo importante es que sea seguro, ¿no? No, llámale al Simon para atrás, llámale para atrás, ahí, querida. Sí, carlán. Con él, entonces, sí, ahora sí que ya es referente a lo del dinero y eso, pues, ya me encargo, pero ahorita es cuestión de ver cómo te acomodarías tú con él, porque parece que sería ya una salida próxima en esta semana, ¿no? No me dijo bien, bien el día, este, pero, este, ¿cómo ves? ¿Te lo paso? ¿Tienes chances de hablar con él ya para que de una vez me saliente? Sí, pero, pero me darías chance, ¿no?, de arreglar mis cosas y de dejar aquí mi trabajo y todo, o ya sería ya, 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 ya. Pues, te digo, él tiene diferentes, este, él, o sea, que ahora, él no trabaja solo, o sea, él organiza salidas, pero parece que ya tiene una próxima esta semana, o sea, te digo, sería cuestión de que tú le digas si ya quiere salir esta semana, o si le, o tú le puedes decir que, este, más o menos que, qué día puedes, ya él te acomodaría, yo pienso que en una salida de la, él venga, próxima. Ajá. Es, 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 es un, este, él, él es, este, él es, este, como, hijo de mexicano. ¿Es mexicano? Él es, sí, mexicano, sí, es como chicano, así sabes lo que es un chicano, ¿no? No. O sea, son, son como hijos de mexicanos que nacen aquí, que crecen aquí, y así, o sea, nacieron aquí, pero son hijos de mexicanos. Entonces, usted habla mucho inglés, ¿y? Pero, pero, pero aquí habla mucho español igual, porque, te digo, su papá, son mexicanos. Ajá. Entonces, no hay como que tú ahorita hables con él, más o menos, para que él te dé la información y todo eso, y lo que tú digas, carnala. Ahora, así que, como tú digas, si hay una salida esta semana, o no, te digo, no le entendí bien si es esta o la otra, este, ya, como, es bien con él. Bueno, o sea, mira, de que, sí, sí me voy a ir, sí me voy a ir, pero, pero si ya es esta semana, pues no manches, es muy pronto, yo tengo que avisar aquí en mi trabajo, tengo que dejar ahí a la casa. Por eso, por eso te digo, por eso mismo te estoy hablando, para que, te digo que no, no recuerdo bien, ahorita hablé así de rápido con él, él está por allá, más adentro, en su casa. Este, yo me salí a hablar así, por este, a un, como jardincito que tiene. Entonces, él, este, me dijo que sí, ya tiene una salida próxima, pero no recuerdo bien qué día me dijo, si es de esta semana o de la otra. Pero, pues yo creo que tiene más salida, o sea, después de esta que, que tiene. Ah, no, sí, o sea, sí, sí, ya estaría de acuerdo. Pero, yo lo que quiero que te pongas ahorita de acuerdo con él, es cómo, cómo te gustaría venirte, porque él, él usa diferentes métodos para, para, para pasar a la gente. Sí, porque son métodos efectivos que él usa, entonces tiene como varios, este, pues varias formas. Sí. Deja, déjale hablo, y este, ya hablas con él, ¿no?, para que tú te pongas de acuerdo. Sí, para que también me diga cuándo, pero pon atención, pon atención a lo que él te, a lo que él te diga. Ajá, sí, 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 sí. Sí. Pero te voy a decir una cosa, Gonzalo, si el problema es que el migrante... Ok, entonces lo paso, ¿sale? Sí, hermano. Hasta mañana. Ahora él va. Ey, Gary. ¿Qué pasa? No, no, pero, Gonzalo, pero ¿cómo? Just a moment, just a moment. Gary. Espérate, Rodrigo, espérate. No, ok, me llamas para atrás. Pero, pero asegúrate, me llamas para atrás. What's happening, man? Gary. No. Gary, aquí está mi hermana en el teléfono, te la puedo pasar para que te pongas de acuerdo con ella. Ey. Hola, buenas noches. Habla Gigi. Soy Gary Garza. Ah, mucho gusto, Laura Cruz. Para los amigos, soy el Gigi. Ok, muchas gracias, Gigi. Buenas noches. Buenas noches. A ver, este... Aquí, mi amigo, ya tiene algunas weekends que me está diciendo que te quieres venir para acá. Sí. Ok. ¿Cuántos años tienes, mija? 39. 39. Ay, estás grandisita. Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En México, aquí en el BF. Uh, qué lácte. ¿Hasta la capital? Ajá. Ah, estás re lejos. Sí. Mira, necesito que te me vayas para la frontera. Ajá. Ya, ya sea Mexicali, Caléxico o Nuevo Laredo. ¿Cuál te queda más cerca? Uh, Nuevo Laredo. Nuevo Laredo, sí. ¿Estás en el... ¿Estás en la City? Sí. All right. Sí, es de ahí a San Luis, Monterrey, Nuevo Saltillo y Nuevo Laredo, ¿no? Nuevo Laredo. Muy bien. ¿Has venido de este lado? No, nunca. Sería la primera vez. ¿La primera vez? Ajá. Rodrigo, ahí, men. ¿Le has comentado cómo está lo de la pasada todo o no? Sí. No, muy bien. A ver, déjale. Mira, deja, te pongo este... En contexto. ¿De acuerdo? Sí. Mira, ahora la pasada se ha puesto bien cabrón, pero bien cabrón, porque antes era mucho más fácil, ¿verdad? Los métodos son... Pues era por la línea, ¿sí? Ajá. Antes era por el río, después caminaba por el desierto, pero ahora como está ahí de moda que no se ha escuchado que quieren levantar el muro. Sí. Sí, esto es... La migra se ha puesto, pero... Pero bien machín, ¿sí? Sí. Y bueno, pues la... La... La situación la hemos tenido que cambiar, ser como más creativos, ¿verdad? Claro. Tenemos que ver diferentes métodos. Mira, ¿cuándo puedes llegar a Nuevo Laredo? Es que es lo que le comentaba a mi hermano. O sea, que él me diera chance, porque pues obvio yo aquí tengo que dejar, pues, arregladas cosas en... En su pobre casa. Este, pues, obviamente salir bien de mi trabajo. Entonces, no sería así como que ya en ocho, quince días. Entonces... A ver, oye, martes. ¿How many times necesitas? Pues, ¿como un mes? ¿Ah? ¿Como un mes? No chingues. Entonces, no, pues, es que... Digo, para que, pues, yo también deje todas mis cosas aquí, pues, bien. It's too much. Mucho tiempo. Porque nosotros no planeamos como para el mes. O sea, ¿tengo nada más para este jueves? O el next Wednesday. ¿Este mes o cuándo? Para este mes nada más tengo para el próximo jueves. El 19. Ajá. O el 25, que es Wednesday. El miércoles. Ajá. Estamos hablando de este mes. Porque para el otro mes, híjole, ¿quién sabe? Porque como ya viene la temporada alta, la línea se pone hasta a sumar. Ajá. El 25 puede estar en Nuevo Laredo. ¿El 25 de este? Pues, sí. O sea, que sería dentro de ocho días, ¿no? Sí. No, el 25, el... Sí, dentro de ocho días. Híjole, ¿y es la más lejana que tiene? Hasta ahorita sí. A ver, espérame. Déjame, déjame hablar con el chamó, espérame. A ver, deja hablar con un güey. Te toma el teléfono. Para, ¿por qué no puede...? Oye, no puede... ¿Cuándo estás chingue, chingue? Todas las semanas pasadas de todo. Y que no juegue, güey. No, pues... Pues lo que pasa es que... Yo pensé que le veía otra fecha un poquito más retirada, pero déjame hablar con ella. ¡Una madre! ¿Quiere pasar o no quiere pasar, güey? ¿What happened? No, espérame, espérame, espérame. Deja el consejo. Deja el consejo, deja el consejo, deja el consejo. Ok, ya está, ya está. ¡Carnala! ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Es que no manches, dice que estés dentro de ocho días. Pues sí, güey, pero yo te estoy diciendo desde la semana pasada. Te estoy preguntando si te quieres venir o no. Y yo te dije que te fueras poniendo al tiro, porque esto es así. Cuando yo me vine también fue así de repente, o sea, ¿qué tanto quieres hacer? ¿Para qué le necesitas más de ocho días? ¿Para qué quieres quedar bien en el trabajo? Ay, Raymond, yo saca la porca de la semana, pero no. Este güey se enojó porque piensa que yo estoy jugando, porque le estoy ching y ching, le estoy diciendo desde la semana pasada, te lo ando busque y busque. Ahorita ya lo encontré, te dijo que, te dijo que te hice una cita con él. Él me estaba esperando. Ok. O sea, me ha andado moviendo, yo te lo dije. Es que esto es así. Porque si no, yo no sé hasta cuándo tenga otra salida, güey. Yo, este, yo entonces, este, pues, yo ya me moví, yo ya, este, anduve investigando y todo. Y, o sea, porque lo que yo te pudiera decir ahorita es que está bien, que no hay bronca, te busco a otra persona, pero este güey es un chingón. Ok. ¿Ready, ready? ¿Entiendes eso? No, o sea, sí, pero también tú no manches, o sea, sí, yo entiendo que tú dices que sí, es así, o sea, es caliente, ¿no? Como dicen. Pásame a tu familia, pásame a tu familia. Ok, ok. ¡Hola! ¿Sí? I'm Gigi. Ajá. Mira, necesito que me ocupes esto. Ya está. Veintidós de julio. ¿De julio? Sí. Veintidós. No, veintidós de junio. Junio. Ah, junio. Junio. Mira, la salida va a ser en Monterrey. Ajá. Yo ocupo que estés en Monterrey. Anota bien. Ajá. Vas a preguntar por Elber. Ajá. Elber González. Ajá. ¿Sí? Sí. Es la persona que está encargada, solamente van a pasar tres, tres, no podemos pasar muchas. Pues veintidós ya tenemos, pero vamos a bajar uno. Y vas a estar tú. ¿Sí? Sí. Elber te va a explicar todo cómo está la situación. Ahora, necesito que te me prepares, mija. Porque más o menos por cinco o seis horas más o menos va a estar dentro de una troca de un camión. ¿Sí? Sí. Este camión va a estar cargado de vacas. Sí. ¿Sí? Y nosotros vamos a poner a esa persona así con botargas, enfrente. Ahora, cuando pase la línea y que pase la inspección, necesito que la hagas como vaca. Sí. Es ahorita el método. ¿Sabes? Hacerle como vaca o no, güey. Pues no, pero lo voy a intentar. Pero la vaca ya es muy sencilla. ¡Mu! Sí. A ver, hazle como vaca, güey. ¡Mu! No, pero con más intención. ¡Mu! ¡Mu! Bueno, entonces ahí, mira, te van a meter una botarga, ¿sí? En este camión, en este camión, va a haber cargado treinta y cinco vacas. Ajá. Pero te hablo de vacas de las lecharas, de esas, de las acá, de las buenas o de las, de las machinas. ¿Te viste? Entonces, ustedes van a ir dentro de una botarga, van a ir escondidos así repartidos. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí necesito, nada más que usted aguante, va a salir de Monterrey. Esto va a ser la pasada por Nuevo Laredo. Después se va a integrar y va a aguantar hasta San Antonio. Allí en San Antonio ya los bajan para abajo. ¿You know? Sí. Y después ya de San Antonio ya, ahí ya, porque ya estamos dentro, ya, ahí sí ya, el Greyhound y para adontar tu familia. Ahí ya, ahí sí ya no hay pedo. ¿Eh? Sí. Así que necesito que, ¿estás gorda o flaca? ¿Cómo eres? Delgada. Delgadita. ¿Chaparra o alta? Eh, pues más o menos como la estatura de mi hermano. A ver, Neto, ¿qué más o menos me des tu size? Ah... Para la preparación de la botarga, ¿tu size? Sí, hágase cuenta como él, unos 5 centímetros más, un poquito más alta que él. De alta. Ah, muy bien. ¿Y tu size? ¿Tu size? Bueno. Sí, ¿no me entiendes? No. ¿Tu size? ¿Tu talla, pues? Ah, este, 30. 30. Ah. 30, entonces mide más o menos como 1,65, ¿no? Sí. 30. Muy bien. Perfecto. ¿Pelo largo o pelo corto? Eh, a los hombros. A los hombros. Si puedes cortártelo un poco más pequeño, más small estaría. Good. Ah, ok. Para que aguante la botarga, adentro hay un como tipo ventilador. ¿Eres asquerosa? Eh... A los olores. Sí, pero pues, no importa. Te digo eso porque luego, porque luego las vacas se cagan adentro. Y pues, ahí está el olor, pero nosotros ahí tenemos el sistema de ventilación, you know. Pero mira, con esto, 100% garantizado, 100% aparte, eres acá la carnada de my friend. ¿Eh? Ok, sí, sí, muchas gracias. Todo bien. A ver, repíteme lo que te acabo de decir. A ver, ¿qué fecha va a estar en Monterrey? El 22 de junio. El 22 de junio. Cerca, cerca de la central camionera hay un hotel. Todavía no lo tengo. Yo te lo confirmo con tu carnal. ¿Sí? Ah, ok, sí. ¿Y por qué, por qué me vas a preguntar? Elber González. Muy bien, señor González, muy bien. Necesito que me practiques lo de la vaca. A ver, ¿cómo le hacen las vacas? Muy... Muy bien. ¿Cuánto tiempo vas a estar adentro de la trailer? Como 5 o 6 horas. 5 o 6 horas. ¿A qué ciudad va a llegar? Oh, qué maldito. ¿San Antonio? San Antonio. ¿Allá San Antonio, a Texas? ¿Eh? Sí. Muy bien. ¿Te pasa tu carnal? Muchas gracias. Ready, my friend. 22 de junio. Ok. Ready. Ya está, ya está, ya está, amigo, ya está. Gracias. Y la feira ya nos ponemos de carnal. Ya está, ya está. ¿Cardala? Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Ya te pusiste de acuerdo con él? Sí, ya me dijo que el 22 de junio. Órale. Ya, oye, no me vayas a hacer una... Una jalada, carnala, ¿eh? Porque, este, pues yo está yendo aquí, está haciendo... Y esta es una persona seria. O sea, ya es un señor grande. O sea, no muy grande, pero ya, o sea, ya tiene sus tallos. Y pues la mitad no manches. Sería como meterme en problemas. Ya ves cómo se puso ahorita, porque no te decidía. Sí. Entonces, este, sí, ya estás, este, segura. ¿Algada? Sí, te escucho. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Eh? No, nada. ¿Entonces? Ay, pues no manches, pues... Sí, ya... No, pues me puse nerviosa, pero ya, espérate. Sí, mira... ¿Nerviosa por qué? Sí, de que sí, ya te dije. ¿Eh? ¿Por qué te pones nerviosa? ¿Por cómo lo hizo o qué? Sí, porque tú no manches, es algo que... Pues ya estás jode y jode que te quieres venir. Que sí, pero espérate, pues tú también entiéndeme. O sea, no me voy a ir allí a Capuico. Pues claro, pues es lo que yo siempre te he dicho. No creas que nomás es decir, ya me voy, ya me voy, y llego, y todo bien, ¿no? O sea, todo tiene un riesgo aquí, y este... Y pues ahora sí que hay que correrlo, si es que quieres llegar. Ok, sí, mira, ok. Este, de hecho, pues son 7 mil dólares lo que voy a pagar, no manches, o sea... Es una persona 100% confiable, no creas que... No tengas miedo, o sea, es una persona 100% confiable, o sea... No creas que le voy a soltar 7 mil dólares nomás así, a lo menso. O sea, sí. Pero yo te digo como que no estás segura, la neta, y la neta, ya van dos veces que me la aplica. Dicen que te quieres venir, y cuando te digo que sí, ya después hables con algo. No, pero pues yo te dije que tú también me entiendas. Este, tú echas la entidad, tú echas todo por lo que tienes que preocupar, es por lo de la vaca. Este, porque de hecho él, este, creo que trae gente, pero con diferentes tipos de ganado, y así pues te va a traer ahí unas vacas, porque creo que también trae chivos y eso, pero los chivos son más aceptosos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ves? ¿O quieres que le diga que te mande con unos chivos? No, 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 no. No, sí está bien. Es la última oportunidad que te voy a dar, mira, mira, creo que también, creo que también, mira, no me hagas mucho caso, pero yo, te digo que más o menos me dio una orientación, pero como él trabaja, creo que también trae chivos y cuerpos. Ajá. O sea, ¿tú cómo te sentirías más cómoda, estando con, con, te sientes cómoda con las vacas, o le digo que entonces mejor es que te cambie con los chivos o con unos puercos? No, son más afectosos. ¿Cuáles? Pues los chivos y los cuerpos. ¿Y estos crees que sean más afectosos? Sí. Pues creo, creo que las vacas son más limpias, ¿no? Sí. Pues, ¿estás llorando o qué? No, Carmen, es que pues a mí me entiende, pues, o sea, yo no te estoy diciendo que no, pero también entiende que... ¿Pero por qué estás llorando o qué tienes? A ver, explícame, ¿qué pasa? Ah, pues porque siento fe, hermano, o sea, yo sé que estoy... O sea, lo que te dije ya la había pensado, pero también creo que piensas que si no estás ni nada más, o sea... Entiende que... Pero es que tú ya tenías que haber estado mentalizada con esto, tú estás insistiendo, ¿sí o no? Sí. Tú cuando me dijiste que te querías venir, es más, me dijiste que en ese mismo mes yo te moviera. Yo te dije, no, 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 espérate, porque no es tan fácil. Déjame, dame tiempo, te dije, no. Como yo no había visto nada así como lo que estoy viendo ahorita, pues no me había, o sea, como dicen, no me había caído el 20. Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo lo hacemos? O... ¡Fren! ¿Qué pasa, qué pasa, baby? Ya tengo el hotel ahí, ¿estás hablando con tu carnal todavía? Sí, 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 sí. Échamela para atrás. ¿Te la paso? Échamela para atrás. Ok, ok, espérate, espérate, carnal. Sí. ¡Halo! ¿Sí? Ya, ya, ya me, ya me confirmó, Elber. Ajá. Ya te he hecho, mira, ¿tienes donde al hotel? Sí. Es el hotel quinta avenida. A ver, espérame, ¿tá? Ajá. ¿Hotel quinta avenida? Ajá. ¿Está ahí en lo que es la avenida Franco, Francisco, Francisco y Madero? Ajá. ¿Franco y Madero en lo que es Oriente 243? ¿En Monterrey, Nuevo León, México? Ajá. ¿Está en el Downtown? Sí. Ahí en el Mero Centro. Ahí tienes que estar a las 9 de la mañana. Ajá. 9 de la mañana para que ahí te platiquen cómo está el asunto y después la alimentación y todo. Porque la noche, go to Texas. Y welcome to USA. Ok. ¿Todo listo? Sí. ¿Por qué me vas a preguntar? Por el... Elber González. ¿Qué hotel te dije? ¿Dónde? ¿Qué hotel te dije? En el hotel quinta avenida. ¿Cuál es la adres? San Antonio, no. En Monterrey. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección de la quinta avenida? Francisco y Madero, Oriente 243. ¿A Monterrey? Ajá. ¿Con qué vas a transportar? En vacas. ¿Cómo hacen las vacas? Muy. ¿Todo listo? ¿A qué ciudad va a llegar? San Antonio, Texas. Y la pregunta más importante, que no quiero que te vaya a fallar, la más importante, la más importantísima de todos. Entonces, espero me la respondas, mija. ¿Eh? Sí. Y te voy a preguntar, espero me la respondas. Reinau, dime. ¿Cómo se oye el panda show? ¿Qué te hace una broma de tu carnal? ¡A tu la máquina, macuarra! ¡Qué broma! ¡Y los pacotes en muu! ¡Y los pacotes en muu! ¡Ay, tío! Laurita, estás en las bromas del panda show. ¡Ay, tío! A ver, ¿cómo hacen las vacas? ¿Cómo hacen las vacas? ¡Concierto! Rodrigo, ahí está tu carnala, dile por qué le hiciste la bromita, ándale. ¡Carnala! ¡Carnalita! ¡Carnalita! Oye, di que no te tocaron los chinos, ¿eh? Porque si no, te hubiera tocado bajar por los chinos. A ver, tarnalita, fue lo bueno que nos cojiste a los chinos. Y los pacotes así te mandaban, ¿eh? ¿Por qué? Y te mandaban por los chinos, ¿eh? Y lo bueno que no fue un camión de refrescos, porque si no, también te tocaba bajarte por los chescos. ¡Carnalita! ¡Sí! ¡Eres tu eterno! ¡Carnalita! ¡Sí! ¡No! Una bromita, carnala, porque ya ves que tuvimos un pequeño manifesto el sábado y... Bueno, ya tenía días planeando tu broma, porque... Y sí, pues a ver cómo reaccionaba. ¡Oiga, meja! ¡Meja! ¿Por quién va a preguntar? ¿Por quién va a preguntar? ¡Respóndame! ¡Sí, ya, ya! ¿Por quién va a preguntar? Respóndame. ¿Por quién va a preguntar? Usted pregunta por Alba González y se sienta a esperarlo, mija. Oiga, ahorita, ¿neta tienes muchas ganas de irte a los Estados Unidos ahí con tu carnal? Sí, la verdad, sí. ¿Neta? No manches, híjole. Oye, pues ya llévatela, Rodrigo. Ya somos muchos acá, papá. ¡Ah, órale! A inflar burros por el pivote. ¿Qué cosas? Pero bueno, ¿en qué parte de la Ciudad de México vives, Laura? Aquí en San Jerónimo, Aculco. Oiga, y dime, San Jerónimo, tú, Laurita, y allá, Rodrigo, en Ohio. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? Hay toda máquina. Hay más o menos como 1.65, ¿no? Sí. 30. Muy bien. Perfecto. ¿Pelo largo o pelo corto? Eh, a los hombros. A los hombros. Si puedes cortártelo un poco más pequeño, más small estaría. Good. Ok. Para que aguante la botarga, adentro hay un como tipo ventilador. ¿Eres asquerosa? Eh... A los olores. Sí, pero pues, no importa. Te digo eso porque luego las vacas se cagan adentro. Y pues, ahí está el olor, pero... Nosotros ahí tenemos el sistema de ventilación, you know. Pero mira, con esto, 100% garantizado, 100% aparte. Eres acá la carnal de My Friend. ¿Eh? Ok, sí, sí, muchas gracias. Todo bien. A ver, repíteme lo que te acabo de decir. A ver, ¿qué fecha va hasta Monterrey? El 22 de junio. El 22 de junio. Cerca, cerca de la central camionera hay un hotel. Todavía no lo tengo. Yo te lo confirmo con tu carnal. ¿Sí? Ah, ok, sí. ¿Y por qué, por qué me vas a preguntar? Elber González. Muy bien, señor González, muy bien. Necesito que me practiques lo de la vaca. A ver, ¿cómo le hacen las vacas? Muy bien. ¿Cuánto tiempo vas a estar adentro de la trailer? Como cinco o seis horas. Cinco o seis horas. ¿A qué ciudad va a llegar? Se me olvidó. ¿San Antonio? San Antonio. ¿Allá San Antonio, a Texas? ¿Eh? Sí. Muy bien. ¿Te pasa tu carnal? Muchas gracias. Ready, my friend. 22 de junio. Ok. Ready. Ya está, ya está, ya está, amigo, ya está. Gracias. ¿Y la fera ya no podemos dejar? Tardala. Ya está, ya está. Tardala. Sí. ¿Qué pasó, güey? Sí. ¿Ya te pusiste de acuerdo con él? Sí, ya me dijo que el 22 de junio. Órale. Ya, oye, no me vayas a hacer una jalada, carnala, ¿eh? Porque yo te ando aquí y esta es una persona seria. O sea, ya es un señor grande. O sea, no muy grande, pero ya, o sea, ya tiene sus tallos. Y pues la mitad, no manches, sería como meterme en problemas. Ya ves cómo se puso ahorita, porque no te decidías. Sí. Entonces, este, sí, ya estás, este, segura. Tardala. Sí, te escucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Eh? Nada. ¿Entonces? Ay, pues no manches, güey. Sí, ya te puse. Me puse nerviosa, pero ya está. Sí, mira. ¿Nerviosa por qué? Sí, ya te dije. ¿Eh? ¿Por qué te pones nerviosa? ¿Por cómo lo hizo o qué? Sí, porque tú no manches, es algo que no... Pues no estás jode y jode que te quieres venir. Que sí, pero espera, pues tú también entiéndeme. O sea, no me voy a ir allí, a Capuico. Pues claro, pues es lo que yo siempre te he dicho. No creas que nomás es decir, ya me voy, ya me voy, y llego, y todo bien, ¿no? O sea, todo tiene un riesgo aquí, y pues ahora sí que hay que correrlo, si es que quieres llegar. ¿Qué? O sea, sí, sí, me voy a... Este, de hecho, pues son siete mil dólares lo que voy a pagar, no manches, o sea... Es una persona cien por ciento confiable, no creas que... No tengas miedo, o sea, es una persona cien por ciento confiable, o sea... No creas que le voy a soltar siete mil dólares nomás así, a lo menso. Pero yo te digo como que no estás segura, la neta, y la neta, ya van dos veces que me la aplica. Dicen que te quieres venir, y cuando te digo que sí, ya después hables con algo. No, pero pues yo te dije que tú también me entiendas. Este, tú echas la mentira, tú echas todo por lo que te tienes que preocupar, es por lo de la vaca. Este, porque de hecho él, este, creo que trae gente con diferentes tipos de ganado, y así pues te va a traer ahí unas vacas. Porque creo que también trae chivos y eso, pero los chivos como que son más afectosos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ves? ¿O quieres que le diga que te mande con unos chivos? No, 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 no. Es la última oportunidad que te voy a dar, mira, mira, creo que también, creo que también, mira, no me hagas mucho caso, pero yo, te digo que más o menos me dio una orientación, pero como él trabaja, creo que también trae chivos y cuerpos. O sea, ¿tú cómo te sentirías más cómoda, estando con, con, te sientes cómoda con las vacas, o le digo que entonces mejor es que te cambie con los chivos o con unos cuercos? No, es que sean más afectosos. ¿Cuáles? Los chivos y los cuercos. ¿Y tú crees que sean más afectosos? Sí. Pues creo que las vacas son más limpias, ¿no? Sí. Pues, ¿están llorando o qué? No, es que pues también no entienden, pues. Ya no dio tiempo, este, le tuve que decir que se me ha encontrado al señor que estaba muy ocupado, que anda muy ocupado porque ya anda juntando a la gente. Bueno, está bien, entonces tienes, tienes al tipo en la línea, tienes a Gary en la línea. Sí, sí, está bien. De hecho, ahorita yo le mandé un mensaje, le dije que ya iba yo a ver al señor, le dije, no, ahorita ya, ya, este, voy a ir a ver al señor, ¿segura que te quieres venir? Y dice, sí, sí, dice, por favor, me alijan, por cualquier cosa. A ver, entonces, a ver, me la estás cambiando porque estás así como con mucha información, bien caliente, y después por eso la cajetean. Yo te estoy diciendo que me tienes en la línea y tú acabas de decir, no, pues es que yo acá voy a ver al señor, le dijiste que ibas a ver al señor. Ajá. Entonces, mi pregúntale, déjame hablar. ¿Qué? Mi pregunta es, ¿voy a estar contigo personalmente o voy a estar al teléfono para que no la reguishon? Mira, ok, yo la tenía planeada de esa forma, de ir a ver al señor. Pero como tú ahora me la acabas de cambiar, que ella está en Laredo, entonces yo le voy a decir que ya contacté aquí al señor, pero que él tiene su contacto allá en Laredo, Texas. Está bien, el orden de los factores no altera el producto, o sea, yo puedo decir que mi gente está en Laredo, y estamos juntos, no hay bronca, pero nada más ponernos de acuerdo porque después a la mera hora me la cambié y ya no sé ni cómo reaccionar. Ok, señores, arrancamos el Panda Show en este martes, nos vamos en directo, por supuesto, desde tu radio, marcamos las bromas en este instante. Las bromas en el Panda Show. El número que usted marcó después de la clavelada no existe. Con razón no te llamaban porque el teléfono de Bromea no existe. Pues así como, ¿no? Es un celular. Es un celular. Es un teléfono celular, Panda. Okiroki. Ahí está. Bueno. Carnalala, ¿cómo estás? ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo andas? Bien, bien. Aquí, pues ya vine a ver aquí al señor este que te dice... Ajá, ¿y qué te digo? Pues estoy aquí hablando con él, nada más que como anda muy ocupado el señor este todo el tiempo, es que desde el jueves estoy con que se lo contactaba y todo eso. Y hasta ahorita se pudo hacer, carnala, de encontrarlo. Estoy aquí con él, pero no hay como que tú hables con él. Como que tú te arreglas con él, pues ahora sí que... Pues de lo del dinero y eso, pues ya yo me encargo, pero este... Por el léxico, por mexicano, cualquiera de las dos, es la ruta. Dígame, sí. ¿Me escuchas bien? Sí, sí te escucho. Órale. Ok, entonces lo tengo muy suave, pero bueno. ¿Tú sí me escuchas? Sí, yo sí te escucho. Ok, entonces estoy aquí, vine a verlo aquí a una casa. Sí, sí. Entonces le dije que yo te iba a llamar, entonces... Pues él es el efectivo ahorita, porque la neta para llegar aquí, la neta está bien cabrón. No sé si has escuchado ahí por ahí rumores de que está bien difícil, carnala. Muchos que han querido venir para acá, pues siempre los han azorado. Han intentado cuatro, cinco, hasta seis veces. Entonces yo lo que quería era buscar algo seguro para ti, algo donde pues... ¿Qué ha pasado? Pues sea seguro, aunque salga un poco elevado el precio, pero lo importante es que sea seguro, ¿no? No, llámale al Simon para atrás, llámale para atrás, ahí te querida. Sí, carnal. Entonces, me ha dado varias opciones. O sea, me salí de la chamba y me vine para acá de volada, porque yo ya había hecho una cita con él, como te digo, porque te digo que anda ocupado. Entonces, ahorita estoy aquí con él, entonces, pues me ha platicado un poco lo que es el... Pues como él trabaja, pero pues yo le digo, pues más o nada con la que tiene que andar es contigo, ¿no? Para que tú te pongas de acuerdo con él. Entonces, sí, ahora sí que ya es referente a lo del dinero y eso pues yo ya me encargo, pero ahorita es cuestión de ver cómo te acomodarías tú con él, porque parece que sería ya una salida próxima en esta semana. No me dijo bien bien el día, pero ¿cómo ves? ¿Te lo paso? ¿Tienes chances de hablar con él ya para que de una vez en caliente? Sí, pero me darías chance, ¿no? De arreglar mis cosas y de dejar aquí mi trabajo y todo. ¿O ya sería ya, 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 ya? Ah, pues te digo, él tiene diferentes, este, él, o sea que ahora, él no trabaja solo, o sea, él organiza salidas, pero parece que ya tiene una próxima esta semana, o sea, te digo, sería cuestión de que tú le digas si ya quiere salir esta semana o si le, o tú le puedes decir que, este, más o menos que día puedes y ya él te acomodaría. Yo pienso que en una salida de la, él venga, próxima. Ajá. Es, este, es un, este, él es, este, él es, este, como, como de mexicano. ¿Es mexicano? Él es, sí, es como chicano, así sabes lo que es un chicano, ¿no? No. O sea, son, son como hijos de mexicanos que nacen aquí, que crecen aquí, y así, o sea, nacieron aquí, pero son hijos de mexicanos. Entonces, usted habla mucho inglés, sí, pero, pero aquí habla mucho español igual, porque te digo, su papá es un mexicano. Ajá. Entonces, no hay como que tú ahorita hables con él, más o menos, para que él te dé la información y todo eso, y lo que tú digas, carnala. Ahora, así que, como tú digas, si hay una salida esta semana o, no te digo, no le entendí bien si es esta o la otra, este, ya, ¿cómo ves bien con él? Bueno, o sea, mira, de que, sí, sí me voy a ir, sí me voy a ir, pero, pero si ya es esta semana, pues no manches, es muy pronto, yo tengo que avisar aquí en mi trabajo, tengo que dejar ahí a la casa. Por eso, por eso te digo, por eso mismo te estoy hablando, para que, te digo que no, no recuerdo bien, ahorita hablé así de rápido con él, él está por allá, más adentro, en su casa. Este, yo me salí a hablar aquí, por este, a un, como jardincito que tiene. Entonces, él, este, me dijo que sí, ya tiene una salida próxima, pero no recuerdo bien qué día me dijo, si es de esta semana o de la otra. Pero, pues yo creo que tiene más salidas, o sea, después de esta que, que tiene. Ah, no, sí, o sea, sí, sí, ya estaría con la que yo. Pero, yo lo que quiero que te pongas ahorita de acuerdo con él, es cómo, cómo te gustaría venirte, porque él, él usa diferentes métodos para, para, para pasar a la gente. Porque son métodos efectivos que él usa, entonces, tiene como varios, este, pues, varias formas. Sí. Deja, déjale hablo, y, este, ya hablas con él, ¿no?, para que tú te pongas de acuerdo. Sí, para que también me diga cuándo, pero pon atención, pon atención a lo que él te diga. Ajá, sí, 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 sí. Te voy a decir una cosa, si el problema es que... Ok, entonces te lo paso, ¿sabes? Sí, hermano. Por mañana. Ahora él va. ¡Ey, Gary! No, no, pero, Gonzo, pero, ¿cómo? Just a moment, just a moment. Gary. Espérate, Rodrigo, espérate. No, ok, me llamas para atrás. Pero, pero asegúrate, me llamas para atrás. What's happening, man? Gary. Oh. Gary, aquí está mi hermana en el teléfono, te la puedo pasar para que te pongas de acuerdo. ¿Puedo poner ya? ¡Ey! ¡Halo! Hola, buenas noches. Habla Gigi. Soy Gary Garza. Ah, mucho gusto, Laura Cruz. Para los amigos, soy el Gigi. Ok, muchas gracias, Gigi. Buenas noches. Buenas noches. A ver, este... So... ¿Aquí, mi amigo? Ajá. Ya tiene algunas weekends que me está diciendo que te quieres venir para acá. Sí. Ok. ¿Cuántos años tienes, mija? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Ay, estás grandisita. Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, en México, aquí en el BF. Uh, qué lácteos. ¿Hasta la capital? Ajá. Ah, está re lejos. Sí. Mira, necesito que te me vayas para la frontera. Ajá. Ya, ya sea Mexicali, Caléxico o Nuevo Laredo. ¿Cuál te queda más cerca? Uh, Nuevo Laredo. Nuevo Laredo, sí. ¿Estás en el... Estás en la Ciri? Sí. All right. Sí, es de ahí a... A San Luis, Monterrey, Nuevo Saltillo y... Nuevo Laredo, ¿no? Nuevo Laredo. Muy bien. ¿Has venido de este lado? No, nunca. Sería la primera vez. ¿La primera vez? Ajá. Rodrigo, ahí ven. Lale, ¿has comentado cómo está lo de la pasada todo o no? Sí. No, muy bien. A ver, déjale. Mira, deja, te pongo este... En contexto. ¿De acuerdo? Sí. Mira, ahora la pasada se ha puesto bien cabrón. Pero bien cabrón. Porque antes era mucho más fácil, ¿verdad? Los métodos son... Pues era por la línea, ¿sí? Ajá. Antes era por el río. Después caminaba por el desierto. Pero... Ahora como está ahí, de modo que quiere... No sé, ha escuchado que quieren levantar el muro. Sí. Sí, estos... La migra se ha puesto, pero... Pero bien machín. Sí. Y bueno, pues la... La situación la hemos tenido que cambiar, ser como más creativos, ¿verdad? Claro. Tenemos que ver diferentes métodos. Mira, ¿cuándo puedes llegar a Nuevo Laredo? Este es lo que le comentaba a mi hermano. O sea, que él me diera chance, porque pues obvio yo tengo que dejar pues arregladas cosas en tu pobre casa. Este, pues obviamente salir bien de mi trabajo. Entonces, no sería así como que ya en ocho, quince días. Entonces... A ver, oye, Martes. ¿Cómo necesitas? Pues como un mes. ¿Eh? ¿Cómo un mes? No chingues. Entonces... No, pues es que... Digo, para que pues yo también deje todas mis cosas aquí, pues bien. It's too much. Mucho tiempo. Porque nosotros no planeamos como para el mes. O sea, tengo nada más para este jueves o el next Wednesday. ¿Este mes o cuándo? Para este mes nada más tengo para el próximo jueves. El 19. Ajá. O el 25, que es Wednesday. El miércoles. Ajá. Estamos hablando este mes. Porque para el otro mes... Híjole. ¿Quién sabe? Porque como ya viene la temporada alta. Ajá. La línea se pone hasta sumares. Ajá. El 25 puede estar en Nuevo Lareo. ¿El 25 de este? Pues sí. O sea, que sería... Dentro de 8 días, ¿no? ¿Sí? No. El 25, el... Sí, dentro de 8 días. Híjole. ¿Y es la más lejana que tiene? Hasta ahorita sí. A ver, espérame. Déjame hablar con el chamón. Espérame. A ver, deja hablar con un güey. Te toma el teléfono. A ver, ¿por qué no puede...? Oye, no puede... ¿Cuándo me estás chingue, chingue? Entonces, se las van a pasar de todo. Y que no juegue, güey. No, pues... Pues lo que pasa es que... Yo pensé que te voy a hacer otra suelta. Un poquito más retirada. Pero déjame hablar con ella. ¡Papá madre! ¿Quiere pasar o no quiere pasar, güey? ¿What happened? No, espérame, espérame, espérame. Deja el consejo. Deja el consejo. Deja el consejo. Deja el consejo. Ok. Ya está, ya está. Carnalá. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Es que no manches. Dice que es dentro de 8 días. Pues sí, güey, pero yo te estoy diciendo desde la semana pasada. Te estoy preguntando si te quieres venir o no. Y yo te dije que ya te fueras poniendo al tiro. Porque esto es así. Cuando yo me vine, también fue así de repente. O sea, ¿qué tanto quieres hacer? ¿Para qué necesitas más de 8 días? ¿Para qué quieres quedar bien en el trabajo? Ay, Raymond, yo sé que la próxima semana, pero no. Este güey se enojó porque piensa que yo estoy jugando. Porque le estoy ching y ching. Le estoy diciendo desde la semana pasada. Te lo ando busque y busque. Ahorita ya lo encontré. Te digo que hasta hice una cita con él. Él me estaba esperando. Ok. O sea, me andaba moviendo. Yo te lo dije. Es que esto es así. Porque si no, yo no sé hasta cuándo tenga otra salida. Yo entonces, pues, yo ya me moví. Yo ya anduve investigando y todo. O sea, porque lo que yo te pudiera decir ahorita es que está bien, que no hay bronca. Te busco a otra persona, pero este güey es un chingón. Ok. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sí entiendes eso? No, o sea, sí, pero también tú no manches. O sea, sí, yo entiendo que tú dices que sí es así o está en caliente, ¿no? Como dicen. Pásame a tu familia. Pásame a tu familia. Ok, ok. ¡Hola! ¿Sí? ¡I'm Gigi! Ajá. Mira, necesito que me ocupes esto. Ya está. Veintidós de julio. ¿De julio? Sí. Veintidós. Ah, ok. No, veintidós de junio. Junio. Ah, junio. Junio. Mira, la salida va a ser en Monterrey. Ajá. Yo ocupo que estés en Monterrey. Anota bien. ¿Sí? Ajá. Vas a preguntar por Elber. Ajá. Elber González. Ajá. ¿Sí? Sí. Es la persona que está encargada. Solamente van a pasar tres. ¿Ves? No podemos pasar muchas. Para el veintidós ya tenemos, pero vamos a bajar uno. Y vas a estar tú. ¿Sí? Sí. Elber te va a explicar todo cómo está la situación. Ahora necesito que te me prepares, mija. Porque más o menos por cinco o seis horas más o menos va a estar dentro de una troca de un camión. ¿Sí? Este camión va a estar cargado de vacas. Sí. ¿Sí? Y nosotros vamos a poner a esa persona así con botargas, enfrente. Ahora. Ajá. Cuando pase la línea y que pase la inspección, necesito que le hagas como vaca. Es ahorita el método. ¿Sabes? Hacerle como vaca o no, güey. Pues no, pero lo voy a intentar. Pues la vaca es muy sencillo. ¡Mu! Sí. A ver, hazle como vaca, güey. ¡Mu! ¡Mu! No, pero con más intención. ¡Mu! ¡Mu! Bueno, entonces ahí, mira, te voy a meter una botarga. ¿Sí? En este camión. En este camión. Va a haber cargado treinta y cinco vacas. Ajá. Pero te hablo de vacas de las lecheras. De esas, de las acá, de las buenas, o de las, de las machinas. ¿Te viste? Entonces, ustedes van a ir dentro de una botarga, van a ir escondidos y repartidos. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí necesito, nada más que usted aguante, va a salir de Monterrey. Esto va a ser la pasada por Nuevo Laredo. Después se va a integrar y va a juntar hasta San Antonio. Allí en San Antonio ya los bajan para abajo. ¿You know? Sí. Y después ya de San Antonio, ya ahí ya, porque ya estamos dentro, ya. Ahí sí ya, el Greyhound y para, 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 para un tanto familia. Ahí ya, ahí, ahí sí ya no hay pedo. ¿Eh? Sí. Así que necesito que, estás gorda, flaca. ¿Cómo eres? Delgada. Delgadita. ¿Chaparra o alta? Eh, pues, más o menos como la estatura de mi hermano. A ver, neto, que más o menos me des tu size. Para la preparación de la botarga, tu size. Sí, hágale cuenta, como él, unos cinco centímetros más, un poquito más alta que él. De alta. Ah, muy bien. ¿Y tu size? ¿Tu size? Bueno. Sí, ¿no me entiendes? No. ¿Tu size, tu, tu talla, pues? Ah, este, treinta. Treinta. Ah. Treinta de tus mil. Este programa es para mayores de edad. Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El panda Zambrano. Comentamos a Rodrigo. Bienvenidos a Bromas Show. ¿Cómo estás, campeón? ¿Quién las solicita? Pandita, ¿cómo estás? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Rodrigo? Bien, bien, Pandita. Aquí, mira, este, queriendo hacer una broma nuevamente. Órale, paparrín. ¿A quién le vamos a hablar? Oh, pues a esta ocasión le quiero hacer una broma, mi cernala. Este, no sé si me recuerdes, Pandita. No tiene mucho que hicimos una broma, pero no la pudimos terminar. ¿Quién eres tú, Platíqueme, Rodrigo? Ah, soy el chavo que le habló a su compadre, el del sonido. A su compadre, el del sonido, que no entró algo así, ¿no? Que le desconectaban los cables. Ah, ya me imagino, ¿y hace cuánto tiempo de eso este Rodrigo? Ya tiene como un poquito más de un mes, no mal recuerdo. No, pues quieres que me jure de ti, aparte de una broma que ni siquiera hicimos, pues pongo. No, sí la hicimos, sí la hicimos, pero ya no se pudo terminar, Pandita. Bueno, platícame, ¿a quién vamos a hablarle, Rodrigo, en esta noche de martes? Sí, mira, como te vuelvo a repetir, tengo, este, una de mis hermanas allá en la Ciudad de México. Ajá. Este, y ella ya tiene un tiempo insistiéndome que quiere venir por acá, que le ayude, que le haga el paro, que, este, ya no quiere estar allá. Ajá. Entonces, este, yo le dije que me iba a empezar a, eso me lo dijo hace como dos meses. Ok. Entonces, yo le dije que, este, que me iba a empezar a mover en eso para, para ver cómo le hacíamos para que se viniera, que sí le iba a hacer el paro. Ajá. Entonces, este, pues yo he estado, este, investigando de cómo hacerle para que ella pueda llegar aquí. Pero, este, ya sé que cuando yo le diga a ella que, que se, que si está lista para venirse, este, ve, que a veces siempre sale con que a la mera hora se raja. ¿Y por qué? Como por una o por otra. ¿Y por qué se raja si es para que nos pide? Pues sí, ella me está insistiendo, como te digo siempre, y a la mera hora se raja, a la mera hora se ha acabado algún pretexto, que no sé qué, que esto, que lo otro, pero... Ha de ser de las típicas viejas que calienta el boiler y nunca se mete a bañar. Bueno, ahí sí, no, no sabría decirte, pero sí, este, ya van como dos meses que me, que me dice esto, y cuando le digo que sí, que es nuestra hora, sí, este, se raja. O sea, entonces, este, pero esta vez dice que sí está, este, decidida, que por favor, que, pues que le haga el favor, ¿no?, de ayudarla. Ah, entonces, este, pues se me ocurrió ahorita, este, hacerle una broma, este, no sé, en lo de que tú te vas a pasar por, por algún, este, por algún pollero, una persona que se dedique a esto. Bueno, estaba yo pensando en, este, en decirle que, pues, como tú eres una de las personas, pues, más confiables para hacer ese tipo de trabajos, pero, pues, que, no sé, que la vas a traer ahí con, con algún tipo de ganado, no sé, pero que ella tendría que venir adentro de una botarga y, no sé, evitar el sonido, ¿no?, de... Bueno, algún tipo de... Esa broma es original, nunca la hemos hecho. Este, una vez yo he hecho una parecida, ¿verdad?, de... Ok, perfecto. ¿Cómo se llama, cómo se llama tu prima? Ah, es mi hermana. Ah, tu hermana, ¿cómo se llama? Se llama, se llama Laura. Laura, mira, vamos a hacer lo siguiente, tú le vas a hablar ahorita y le vas a decir, ¿sabes qué?, ya hecha, ya está hecha la machaca. Tengo en la línea telefónica, espérate, espérate, déjame decirte, ya después tú me dices, ya te entendí. Ok. Este, le vas a decir que tienes a, ¿a quién será?, a Gary, me voy a llamar Gary, ¿ok?, que este Gary va a estar en Nuevo Laredo, ¿te parece? Nuevo Laredo. Donde ahorita, tú lo vas a tener en la línea, donde le vas a decir, ¿sabes qué?, ya se armó la machaca, tienes que tomar un camión, te vas a ir a Nuevo Laredo, ya está Gary, porque hoy es martes, ¿qué te gusta?, el jueves vamos a hacer el movimiento, ¿ok?, el jueves a la noche se va a hacer la machaca, pero obviamente es una forma muy especial. Tú le vas a decir que ahorita está dificilisísimo la cruzada, tanto por la línea, tanto por la, este, ahí se me fue el avión, este, bueno, por las diferentes rutas que hay para cruzarla, es que está dificilísimo, pero ahorita el más efectivo, que tú lo conoces bien, que es Gary, y que cruza a través de diferentes camiones de ganado, ¿ok?, cruza ganado, entonces... Mira, sí, lo que yo quería aclarar es que desde el jueves pasado, para, este, yo estuve, yo mandé un, este, un correo electrónico, entonces me llamaron a mí el jueves, Pero, este, se comunicaron conmigo, ya no dio tiempo de que éramos la broma, lo mismo pasó el viernes, entonces, en esos dos días, en esas, este, dos ocasiones, yo le hablé a ella y le dije que ya estaba yo investigando, que ya tenía yo el contacto, que de hecho ya iba yo a hablar con él el viernes, pero como te digo que no se pudo hacer la broma el viernes, porque...